Del, 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 del sonido Disneylandia Disneylandia Todo liso damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos Si Todo liso ya Todos liso damas y caballeros, buenas noches Bienvenidos Disneylandia Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas El más solicitado y bien Esa bonita fiesta, buena noche, bienvenidos Muchas gracias a mi carnal Sonido Reeboks Por la invitación, aquí iniciamos Todo liso ya Por su gran experiencia Propropria En presentarte Todo liso ya Y un buen espectáculo Totalmente incomparable Sonido Disneylandia Entonces si Bueno pues antes que nada queremos saludar A la gente que está con nosotros hoy en este bonito lugar El cordial saludo Para toda la gente bonita que está con nosotros En este bonito lugar Muchas gracias A toda la gente bonita que está con nosotros El cordial saludo Para los festejados Felicidades, una buena El cual vamos a pedirles un fuerte aplauso Por favor Que se escuche con ganas Una, dos y tres Que se divierta hoy en este lugar Y toda la gente bonita que nos está acompañando La gente de Puebla Tlaxcala, Guerrero, Cholula En fin Y toda la gente que está con nosotros hoy en este lugar Queremos dar inicio con la música sabrosa Hoy recuerden Tenemos bastante música sabrosita Diferente Para todos los gustos Para que toda la gente que hoy Está con nosotros Pues se vayan bien bailaditos a casita Así es que Vamos a iniciar labores Para la gente que está con nosotros hoy Vinieron a bailar sabroso Queremos que la gente que hoy Está con nosotros Pues baile, goce, se divierta Hoy como debe de ser Hoy en este lugar Así es que Damas y caballeros Vamos a iniciar labores Estamos chequeando motores Para que todo nos salga bonito Hoy como debe de ser Con la música sabrosita Para toda la gente que hoy Está con nosotros Para saludar a mi tocaño Para mi tocaño Gio Que está con nosotros Muchas gracias Queremos saludar por supuesto también Sonido Ribux Por habernos invitado hoy Y toda la gente bonita Que está con nosotros en este lugar Vamos a iniciar debajo hacia arriba Para la gente que nos acompaña hoy Y vinieron a bailar sabroso hoy En este lugar Vamos a iniciar labores Para la gente que nos acompaña en este lugar Buenas noches Todo mundo a bailar Aquí iniciamos Bien sabroso La gente de Puebla Tlaxcala, Guerrero Xolula Y tocayo Gio A que chula playera Toda mi gente de la Trinidad de Pagos La gente de Gagalosuchi Santana, Aguantepec La Soledad Morelos Esa noche Esa noche toda mi gente de Arlisco Puebla Mis paisanos Vámonos para los Fecejados Vámonos para Jacqueline Para Yari En su primera comunión, felicidades Para Nathan En su bautismo Toda la familia Ortega, felicidades, gracias Y la familia Quintero Que sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con mi dolor Así iniciamos Buenas noches Has llegado a liberarme del dolor Híjoles, que chula cumbia Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Llegó mi chamaco la doble R Mi chamaco J Desde aquel día soy un Tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convencido en mi vida Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Oye, esa para mi compadre el sonido rítmico Siempre soy un Toda la gente de Cuestro Mayor Y algún Sonido Androver Tú me besarás Eres tú La gente de Cholulita la Bella En mi almohada Mi compadre el sonido rítmico Luna con su Muchas gracias carnal Disneylandia Quiero que seas siempre tú Quiero que seas siempre tú Mamacita Los piratas Ay güey Mi chamaco J Dice noche presente Ya regresaron Ay güey Mejor calladito Me veo más bonito Luego se enoja Mi chamaco El rey de los enamorados Ya se aguitó Ya se acabó Disneilandia Disneilandia Noche la gente de Guerrero La ciudad de los Karatecas Amor Es sufrir Esto que sentí en mi corazón La gente de Santana Cuauhtepé La vida yo soy Acrisco Puebla El de amor Mis paisanos Ha llegado a liberarme La gente de Kakalosuchi Como dice Solo bastó Que cosa Una mirada Y un beso Me atrajo Islandia Disneilandia Que sabor Ya lo veo de color Dice noche para los fecejados Y ya soy un beso De su amor Oye su primera comunión Mi bautismo Felicidades Solo tú Solo tú Y ahora mira Mamacita Te has convertido En mi vida Que sabor Y siempre existe alegría Así iniciamos de abajo hacia arriba Eres esa luz que Esa noche mi barrio El barrio que nos vio nacer Hace veinte años Y nos vio crecer Que algún día tú Me besó Ahora mi carnal sonido Yankees Eres tú La familia Reyes Martínez Mi carnal Esa luna Soñando Tu carajas Islandia Mi parcerito sonido Si ve Aunque sea siempre Rey del güey 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 Se va el acordeón Sabino Pérez Donde quiera que se encuentre Ahí toma la música bonita Señores Hoy para la gente que está con nosotros Hoy en ese lugar Estamos iniciando labores Hoy apenas estamos Acomenzando montones Para saludar Y saludando a la gente bonita Que hoy Están con nosotros Hoy en ese lugar Queremos ir saludando Poco poquito A la gente que está con nosotros Y vinieron a pasársela bonito Por supuesto Para usted Para usted Y para usted Que nos acompañe en ese lugar Buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Hoy